Hola 10 segundos remaining 5 segundos remaining 3 or techies that's what I feel like but I could do several other things I guess hmm all these heroes bonus heroes huh bonus bonus bu 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 bonus on the horse where are they going huh hmm 10 seconds remaining huh hmm hmm 10 seconds remaining ah no 5 seconds remaining i kind of liked this one it was pretty good um um that 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 maybe that to be safe i go for the wand first then what i mean i think techies is kind of fun because everyone goes nuts on these rooms the old the old way i played techies was just teamfight and blast off but i'm just laying mines like everyone else does um i don't think it's a better way to play but it's definitely i think i got a hundred kilos on my thing now yep yep one hundred if you want explosions except no substitutes i think i think this is i think this is i do think this is kind of the way to go huh what what was that i didn't see anything oh Let's get this fight started And set Weee Let's go Huh? What? Did we put the right views on that one? Come on! For sure Set Woohoo! Woo! Ha 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 Set Sounds good Come on! Get that coming to me Off we go! Go leech some Withdraw Yes! Sears right now with the hole Right down here Woohoo Woohoo Ha 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 Coming behind Definitely I'm behind No es hora de ir a la hora. Oh, esto va a ser divertido. He, wow. ¿Estás seguro? ¡Quít arguing! ¿Cómo está? Ok. ¡Vamos, vamos! ¡FIRST PLOT! ¡Es demasiado fácil! ¡Vamos! 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 ¡Catch! Good plan Excuse me Landed ¡Catch! 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 Double kill Run dry So much for peaceful applications ¡Mine! I think I did Maybe 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 Yeah That's what I like to grow I like to grow Set We're going We're going Oh jeez Huh? What? Yes Yeah Super lucky I don't know Illusion Science Get em Hey Your top tower is under attack I'd look out if I was you. It worked! Let's go. Faster I fly. Oi! Your top tower is under attack. Attack! Off we go! T's mine. Let's go! That way! You sure? Quit arguing! Yes! Stupendous! Woohoo! Deny. Oh, come on! Your middle tower is under attack. Hehehehe! 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 Get over here! Not on the cat! Sting! Oof! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué has ganado? ¡Granado! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Curse! ¡No, tu middle tower! ¿Estás viendo eso? ¡Esto va a ser divertido! ¡Ah! ¡I HEARD SOMETHING! ¡Woo! ¡YES! ¡SCIENCE! ¿Qué fue eso? No veo nada. ¿Qué? ¡Plante! ¡COME ON! ¡Tie es mime! ¡YES! ¡Gracias! 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 ¡FOR REAL, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir, vamos a ir ¡Mega kill! ¡I'm over here! ¿You sure? ¡Quit arguing! ¡Bloon away! ¡Bloon away! ¡Bloon away! ¡Bloon away! ¡Oh! ¡Oh! ¡Looks like someone's dropped out! ¡Off we go! Ha ha! Fresh meat ¡Lets go! ¡Way late! ¡Invisibility! ¡No! ¡We're going! The enemy's bottom tower is falling Oh, some towers Yeah, they just can't be risen No, you middle tower! Are you seeing that? Plant it Like a tree The prodigal hero returns Oi, fresh meat Oi, come on, your middle tower is under attack Oof we go! Wooo! Oi, you top tower! It's under attack Put your list of size Killing spree Oof we go! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¿Es que es para mí? Es para todos... ¡No, no! ¡Ea radianza ha будido fortificado! ¡No, no! ¡No os pases de tiempo! La batalla se resuelve. Seguir y mirar. El enemigo de la terapeuta, ¿verdad? ¡DEMINATING! ¡Suscríbete al canal! 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 La batalla se resumió. A little bit... 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 ¡Hu-huu! ¡Eso va a ser divertido! ¡Eso funciona! ¡Crap es atado! ¡Oh, boy! ¡No, no, no, no! ¡Wee! ¡Next! ¡Sit! ¡Aww! ¡Just looky at it! ¡Nice! ¡Careful! ¡Woo-hoo! ¡No! ¡Don't believe this! ¡Eureka! ¡Smash me! ¡No, no, no! ¡Double zero! ¡My mind is exploding with ideas! ¡Y myself necessary! ¡I remember now... ...what I was about! Aaaaand set! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo se obtendrá el poder! ¡Muy, fustos, mi madre! ¡Odig! ¡Plante! ¡Claro como un árbol! ¿Tienes seguro? ¡Seguete de hablar! ¡Claro que la puerta en la caja! ¡Claro que la puerta no está en la caja! ¡Claro! ¡Sneaky! ¡Mine in place! ¡Your bottom tower is under attack, son! ¡We're going, we're going! ¡Pleez! ¡Your bottom tower is falling! ¡Planted! ¡Aww, just looky at it! ¡Nice! ¡Oh, boy! ¡Good plan! ¡Me he 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 he! ¡Hope this works! ¡Set! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fu-! ¡Planet! ¡They're on it! ¿Es que para mí? ¡Es que para todos de nosotros! ¡Es que no es! Invisibilidad... ¿No es que no es eso? ¡Gracias! 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 ¡Fres mate! ¡Excelente! ¡Gracias a good little vine! ¡Yes you are! ¡Excelente! ¡What was that? ¡I didn't see anything! ¡Sat! ¡Gracias! 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 ¡Planet! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Stop! ¡Ahhh! ¡Push me! ¡Ahhh! ¡Double kill! ¡No, no, 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 no! ¡I've sundered this cabón! ¿Estás seguro? ¡Quit arguing! ¡Esto va a ser divertido! ¡Ahhh! ¡Just beautiful! ¡Fuck me! ¡Come on! ¡Light! ¡Here! ¡Trap is set! ¡Oh boy! ¡Hey! ¡The enemy's top barracks have fallen! ¡Set! ¡This is gonna be fun! ¡James Breeze! ¡The enemy's middle tower has fallen! ¡Now that's set! ¡Here he is back a bit! ¡The enemy's middle barracks have fallen! ¡The enemy's middle barracks have fallen! ¡Dul! ¡In place! ¡Dul! ¡The enemy's middle barracks have fallen! ¡Here we go! ¡You now have mega creeps! ¡You see the size of these creeps! ¡Aaaand the set! ¡Sshhh! ¡The enemy's middle barracks have fallen! ¡Sshhhh! ¡Cassel! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh ¡Nid! ¡Oh! ¡Flight, mate! Ha-ha, plant it. ¡Yesss! ¡Of we go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!